A partir de este momento, todos ahora estaremos en contacto, llevando lo mejor del talento, los proyectos y los esfuerzos que realizamos los venezolanos fuera y dentro de nuestras fronteras. Bienvenidos a otra edición de Todos Ahora en Contacto. En la producción en general se encuentra Justo Navarro. En los controles Héctor Meneses. Y quien les habla, Danilo Hernández. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba todosahora-be. Recuerden escucharnos todos los martes a las 7 pm a través de www.humanoderecho.com. Como están este martes luego de esa Semana Santa que, bueno, según el gobierno que fueron 9 millones de personas que se trasladaron por todo el país. Sí, yo no entiendo eso de que ellos dicen como 9 millones de personas. Primero no tienen el dinero y creo que 9 millones de personas que se trasladan en un país con tantas complejidades. Lo veo difícil. Lo veo muy, muy, muy difícil. Pero bueno, vamos rápidamente con el resumen de noticias y tenemos que, bueno, esto se veía venir. Ya yo creí que eso estaba sucediendo, pero bueno, ahorita es que lo están reseñando los medios y es que se cancelan vuelos por falta de pasajeros. Bueno, era de esperarse. Chile aceptará pasaportes venezolanos vencidos a partir de 2019. Interesante porque ahorita la prórroga no pasa, no hay tampoco papel para el pasaporte, no hay nada. Tenemos que hospitales venezolanos a la buena de Dios por escasez de medicinas y éxodo de médicos. Todo el mundo se está yendo, hasta los médicos se están yendo del país. Lista actualizada del Foro Penal contabiliza 790 presos políticos a manos del régimen de Maduro. Interesante cómo se ha ido aumentando el número de presos políticos y cómo la teoría que tiene Alfredo Romero, director de Foro Penal, sobre la puerta giratoria que, ajá, liberan algunos presos políticos, prometen a otros. Bueno, los tienen como presos. Tenemos que embajadores nombrados por Guaidó se reunirán el sábado 27 de abril en Colombia. Esto fue tras un llamado de Julio Borges, quien es el representante de Juan Guaidó ante el grupo de Lima. Y bueno, tiene esta reunión entonces en Colombia el sábado 27 de abril, este mismo sábado. Tenemos que precios de alimentos y productos disparan ante el próximo anuncio del salario mínimo. Bueno, aquí sabemos que tradicionalmente el primero de mayo se aumenta el salario mínimo y bueno, ese salario como que viene ya con devaluación incluida y mucha inflación. Colombia reitera el llamado del grupo de Lima a la ONU para que se tomen acciones frente a la crisis en Venezuela. Tenemos que la organización amiga Provea, habla sobre que el arco minero atenta contra el derecho humano a un ambiente sano. Bueno, y sabemos que todas las comunidades indígenas que han sido desplazadas también producto del arco minero se han visto también afectadas a esto, a sus derechos humanos. Tenemos que el diputado Guerra dice la tesis de que están sacando el oro del Banco Central de Venezuela cobra fuerza. Esto debido a que el Banco Central de Venezuela había dicho que no estaba abriendo sus puertas, ya que no tenían servicio de agua y también unos recortes de electricidad no estaban operando, pero ahora con la situación que se ha normalizado un poco, bueno, el diputado Guerra hace este señalamiento. Y tenemos que Rusia culpa a Estados Unidos de los apagones en Venezuela. Esto lo hizo un ministro ruso que, bueno, primera vez que lo veo. También tenemos aquí, rápidamente, Venezuela se puede apagar por más de 39 días según reportaje del diario El Espectador. Imagínense tener 39 días sin luz. 39 días sin luz. Esto es grave. Es gravísimo, ya que prácticamente el mes de marzo fue un mes que, bueno, que no hubo servicio eléctrico prácticamente. Tenemos también que se registran protestas a nivel nacional por falla de los servicios básicos. Bueno, yo creo que vi una imagen en la cual decían que habían 22 el día de ayer, que hubo 22 protestas a nivel nacional y todas eran por servicios públicos. También tenemos que miembros de la sociedad civil exigen una entrega transparente de la ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja. Bueno, esto fue nuestro resumen de noticias. Ahora vamos a presentar un poco el programa de hoy. Como saben, bueno, estamos en el prime time de Humano Derecho a las 7 pm. Y bueno, queríamos darle un programa hoy sobre, bueno, ya adoptamos la modalidad de que vamos a dar tips para el periodismo ciudadano en nuestro último bloque. Eso va a quedar fijo. Tenemos entonces para el programa un contenido también de que, bueno, vamos a hablar un poco sobre la estrategia que ha tenido Juan Guaidó de los Diputados los últimos días. Parece ser que, bueno, muchas personas creen que todo está estancado. Yo personalmente creo lo contrario. Bueno, lo voy a detallar un poco más en el siguiente segmento. Y también vamos a hablar sobre nuestra revista digital que la acabamos de publicar. La publicamos el día de ayer. En esta revista, bueno, están los trabajos y los proyectos que llevan a cabo las organizaciones juveniles del país, más importantes del país. Sin Mordaza, está también Red Uni, está también Millón Ideas para mi País. Y bueno, también una entrevista en exclusiva con Naira Correa, estudiante de Medicina y representante del Movimiento Estudiantil. Pero bueno, esta es la presentación del programa de todos ahora en contacto y nos vemos en el siguiente bloque. ¡Gracias! 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 sentir que nadie como yo que se nadara en humedad, una historia verídica, contigo en una cama yo no necesito lírica, la figura más notoria en mi película, quién será el villano y quién será la víctima, yo no sé por qué lo hicimos, yo no sé cómo seguimos, pero se ha vuelto adictivo y todos piensan que solo somos amigos, nadie sabe lo que hacemos, el secreto que escondemos cada vez, cada vez que tú y yo nos vemos, nadie sabe que despiertas conmigo y sin ropa puesta cada vez, cada vez que tú y yo lo hacemos, y le damos otra vez, nos vemos en secreto y le damos otra vez, y le damos otra vez, y le damos otra vez, nos vemos en secreto y le damos otra vez, nos vemos el secreto y le damos otra vez, nos vemos el secreto y le damos otra vez. Amiga confidente, buen amante, te quiero bastante, aunque andes negando que eres de alguien, ¿qué estoy diciendo yo? Si tampoco eres mía, en el fondo ya lo sabía, igual nos vemos todos los días, amigas, y le damos otra vez, nos vemos el secreto y le damos otra vez, nos vemos el secreto y le damos otra vez, nos vemos el secreto y le damos otra vez, nos vemos el secreto y le damos otra vez, Nacho. Bienvenidos a este segundo segmento de Todos Ahora en Contacto Como les dije en la presentación del programa Vamos a tener un programa que está segmentado entonces Vamos a hablar un poco sobre, en este segundo segmento Sobre la estrategia que ha venido desempeñando Juan Guaidó y los diputados últimamente Todos estos los preparativos de cara a la gran concentración Que se espera tener para el primero de mayo Y en nuestro otro segmento, en nuestro tercer segmento Vamos a hablar sobre nuestra última revista digital Donde van a haber plasmado todos los esfuerzos Que hacen organizaciones juveniles, las más importantes del país En materia de promoción y defensa de los derechos humanos Como último, ahora tenemos nuestro buen segmento Donde vamos a darles tips para el periodismo ciudadano Pero bueno, vamos entonces con nuestro segundo segmento Y vamos a hablar un poco sobre Cómo ha sido la movida de Juan Guaidó y los diputados En los últimos días Hay una población que tal vez está un poco, digamos apática Saliendo de esta Semana Santa Que bueno, yo creo que clama por acciones concretas Bueno, como dato curioso hoy, 23 de abril Se cumplen tres meses Desde que Juan Guaidó asumió la presidencia encargada De la República Y bueno, podemos decir que hubo un primer mes Muy acentuado Donde toda, vamos a decir que el foco Estaba hacia la ayuda humanitaria Todos los esfuerzos estaban hacia eso Se hizo un concierto Se puso la ayuda humanitaria en sitios estratégicos Para lograrla Para que se lograra ingresar a territorio venezolano Y vemos que no se pudo ese 23 de febrero Luego de ese mes de preparativos Ese primer mes de Juan Guaidó En el que tal vez se veía mucho más fuerte Y mucho más directo O como dicen los venezolanos, pa'lante Y bueno No entró la ayuda humanitaria No sabemos si Si ese tal vez era el principal objetivo Que tenía trazado Juan Guaidó Los diputados Pero luego Como que Bueno, vino marzo El mes del apagón Y obviamente El poder de convocatoria bajó un poco Pero con todo y eso Yo soy de los que defiende a Juan Guaidó Y dice que Juan Guaidó Tiene un gran poder de convocatoria Porque a pesar A pesar de De bueno De estos apagones Bueno, Juan Logró que las personas se movilizaran De Bueno, se movilizaran masivamente Hacia todas las concentraciones Que él tenía Pero tal vez También Yo digo algo que Al ciudadano hay que escucharlo Porque Bueno, el ciudadano Recordemos que la gubernabilidad Va de abajo hacia arriba Y no de arriba hacia abajo Se tienen que Escuchar las demandas De la sociedad Para que sean atendidas Y Juan Guaidó ya ha investido Como presidente encargado Creo que tienen que escuchar un poco A lo que pide la gente En este momento Tal vez acciones concretas Aunque Yo como politólogo Les digo que En estos momentos Donde hay Tal vez La tensión haya bajado un poco Son estos momentos Donde más Se trazan puentes Sobre Para una negociación Que Por lo que yo veo Se ve que Guaidó y los diputados Van a negociar Es solamente La salida Los términos de la salida Del régimen De Nicolás Maduro Y más nada No creo que vaya a ser Una negociación Al estilo República Dominicana Hace unos dos años Sino va a ser Totalmente Diferente En el En el aspecto internacional Vemos que sigue Estados Unidos De una Postura Firme Pujante Y que no va No va a dar su brazo A torcer Al parecer Para No va a dar su brazo A torcer Sobre lo que está sucediendo En Venezuela Se ve claramente Que Uno de los objetivos De la administración De Donald Trump Es Terminar con el Con el comunismo Con el socialismo En Venezuela Y hasta Él lo ha dicho En la región Pero tenemos que ver Cómo se va Cómo van desencadenándose Todos estos hechos A lo largo De este mes De abril Que bueno Por lo visto Pasó volando Ya estamos hoy Ya estamos a 23 Aquí Héctor dice Que un abril Y cerrar de ojos Pero bueno Sí fue algo así Héctor Y bueno Tenemos que Que bueno Que tal vez La presión Ha bajado un poco Pero Pero el El conflicto Político Sigue ahí Hay una Una marcha Ahora para El primero De mayo Que siempre Se hace Pero esta marcha Esta concentración Tiene Como que Grandes esperanzas En la gente Que no Que no está De acuerdo Con las ideas Del régimen De Nicolás Maduro Y por lo tanto Yo creo que van a pasar Cosas interesantes De cara A ese Primero de mayo Esa gran concentración Que se espera Tener Pero por otro lado Bueno está Lo que había dicho El diario El espectador Que estaba Que preveían Que se diera Un gran apagón De 39 días En Venezuela Cosa que Que bueno Sería Algo devastador Creo yo Para Para nuestro país Ya que Que bueno Vemos todo lo que ha pasado Todo lo que pasó En el mes de marzo Con las personas Que estaban en los hospitales Personas que también Necesitaban De la energía eléctrica Para sobrevivir Y bueno Ahora vemos que Que prácticamente Nos hemos adaptado Tal vez a esa situación De por si se va la luz Si se va el agua Y ese no es el deber Ser Pero bueno Vamos a entonces Ya cerramos este bloque Con Con ese análisis Sobre lo que había sido Desde los tres meses De Juan Guaidó Con la presidencia Encargada de la república Y bueno Vamos entonces Al siguiente segmento Donde hablaremos De nuestra revista Digital Nos vemos En el próximo segmento Hace tanto tiempo Que no estás Y no encontré Nadie que me quiera Nadie me besó A tu manera Y ya no tengo Ganas de buscar Yo seguí escuchando Tu canción La que te dediqué De primera Pero es que Para hacerte Sincera Se me juntaron La suerte Con las ganas De verte Y si te tengo De frente No me digas Que no Precisamente Esta noche Que no vine A buscarte Te apareces De frente No me digas Que no Pregúntale Al destino Porque no Se enamoró Pregúntale Al camino Que por qué Nos separó Tú sabes La respuesta Siempre ha sido Tuya Y solamente Solamente Tuya Y solamente Solamente Tú y yo Pregúntale Al destino Porque no Se enamoró Pregúntale Al camino Que por qué Nos separó Tú sabes La respuesta Siempre ha sido Tuya Y solamente Solamente Tuya Y solamente Solamente Tú y yo Yeah Yeah Oh Desde mía 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 Solo mía Cada noche Cada día El destino Ya sabía Que te tendría Aquí Frente A frente Bésame Y me pongo Demente Tú sabes Qué rico Se siente El destino Nos unió Ya está Paso Aquí Frente A frente Bésame Y me pongo Demente Tú sabes Qué rico Se siente El destino Nos unió Se me juntaron La suerte Con las ganas De verte Si te tengo De frente No me digas Que no Precisamente Esta noche Que no vine A buscarte Te apareces De frente No me digas Que no Pregúntale El destino Porque no se enamoró Pregúntale El camino Que por qué Nos separó Tú sabes La respuesta Siempre ha sido Tuya Y solamente Solamente Tuya Y solamente Solamente Tú y yo Pregúntale El destino Porque no se enamoró Pregúntale El camino Que por qué Nos separó Tú sabes La respuesta Siempre ha sido Tuya Y solamente Solamente Tuya Y solamente Solamente Tú y yo Si el destino No me ha soñado Entre tanta gente Yo te vi llegar Algo en el destino Me hizo saludar Te dije mi nombre Y no sé dónde Como con un beso Me respondes Solo te importo Que te tratara bien Tú de diecinueve Y yo de veintitrés Y empecé mis planes Para vernos Otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos Ya no hay nada Que falte Y que a pesar De la distancia Te voy a querer Solo tienes que Saber que yo Quisiera quedarme Y aunque no debo Solo quiero llamarte Que repitamos Las historias Una y otra vez No sé Como te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar Cuando tú llores Como te pido Que te ilusiones Y recortar Nuestra distancia Con canciones Como te pido Si al final No voy a estar Cuando de ti Me enamore Cuando de ti Me enamore Recuerdo todo Lo que te gustaba Y tu camisa Que llega a los pies Esa carita Cuando te he cantado Por primera vez Me llevo todo Y no me llevo nada Sin ti no hay nada Todo te dejé Sé que es muy pronto Para estas palabras Pero las tiré Como tu mano Y mi mano En la noche No sienten frío Sin ti las horas Se pasan Pero con días vacíos Como en Marbella Las olas Tú estabas bella Ya sola Si yo te extraño Y te extraño Pero te llamo Y lo olvido Como te quiero Y te quiero Pero este amor Ya no es mío Sé que tu boca Y mi boca Cuando se juntan Al lío Como quisiera quedarme Pero ahora no estás conmigo Sé que la vida Se pasa Pero no pasa contigo Como te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar Cuando tú llores Como te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia Con canciones Como te pido Que al final No voy a estar Cuando de ti Me enamores Cuando de ti Me enamores Cuando de ti Me enamores Como te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar Cuando tú llores Como te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia Con canciones Como te pido Si al final No voy a estar Cuando de ti Me enamores Tú eres el rey Yo la 23 O cuando de ti Me enamores Tú eres el rey Yo la 23 Y aunque yo esté En otra parte Soy más feliz Porque yo pude Encontrarte Y aunque no tenga La certeza De volverte a ver Es tuya esta canción Recuérdame Bueno, bueno Estamos aquí En nuestro tercer segmento De Todos Ahora En Contacto Recuerden que pueden seguirnos Por todas nuestras redes sociales Arroba Todos Ahora Quión bajo B E Y bueno Como les dije Como está estructurado Nuestro programa Ya Luego Del segmento Donde analizamos Estos tres meses De One Why Do En la presidencia Encargada De la república Ahora venimos Con un producto De Todos Ahora Como bien saben Cada mes Estamos haciendo Una revista digital Ya habíamos expuesto Otras ediciones En anteriores programas Y bueno Y vamos con nuestra Cuarta edición De esta revista Que bueno Que es hecha Por jóvenes venezolanos El equipo De Todos Ahora Bueno Somos jóvenes Que creemos En el estado derecho En la democracia Y Estamos aquí Para la lucha Contra la censura Y la desinformación Y bueno Somos Defensores Del derecho A la libertad De expresión Y llevamos a cabo Entonces Esta revista Que les estoy Narrando Aquí Esta revista La pueden ver En nuestro En nuestro website Es www.todosahora.com En la sección De revistas Ahí van a ver Los números De las revistas Le dan a la cuarta A la edición Número 4 Y van a ver Entonces Este gran trabajo Que les Que les traemos A ustedes Tenemos que bueno Esta revista Está segmentada De la siguiente forma Tiene una entrevista Especial A Naira Correa Tiene Naira Correa Es una estudiante De medicina De la UCB Representante también Del movimiento estudiantil Aparte de esa entrevista Tenemos una sección Que se llama Micrófono Abierto Donde Entrevistamos Al nuevo director general De Un Mundo Sin Mordaza Abraham Pedraza Tenemos otra sección Que se llama En Contacto Donde Tenemos un Artículo Que lo hizo Gabriela Martínez Sobre la red Uni Ya que la red Universitaria Por los Derechos Humanos Que es una organización Que presenta Ahorita Un programa De voluntarios Entonces tenemos En esa sección Que la red Uni busca Jóvenes voluntarios Para fortalecer La democracia Tenemos otra sección Que dice Más de cerca Se llama así Más de cerca Donde traemos Un artículo Donde Explicamos Un proyecto Que tiene Mil y una ideas Para mi país Esa gran organización Que de verdad Es brillante Todo su equipo Son muy jóvenes Venezolanos también Que apuestan Y creen Por este país Y de verdad Todas sus ideas Son brillantes Tenemos aquí En esta sección Que el hip hop Y el freestyle Aportan mil y una ideas Para mi país Estaremos hablando Un poco más Sobre ese artículo Y bueno El artículo De todos ahora Era de lo que Estábamos hablando La semana pasada Sobre las fake news Este artículo Se llama Convivir con las fake news El reto de la democratización Informativa Bueno aquí Haciendo Por decir así Un vuelo rasante Por nuestra revista Tenemos que La primera entrevista Es A Abraham Pedraza Quien es el nuevo director De Un Mundo Sin Mordaza Y bueno Aquí van a ver Si Tal vez Sin Mordaza Va a cambiar Un poco El estilo O Como se ha Estado desarrollando Todo este tiempo Bueno aquí Lo van a ver Dicho Por su mismo Director general Tenemos aquí También le preguntamos A Abraham Cuáles eran los retos Que tiene Como nuevo Director general De esta organización También Las próximas actividades De Un Mundo Sin Mordaza Que siempre Llaman la atención Estas actividades De esta organización Que tiene La cultura La promoción De los derechos humanos A través del arte Y la cultura Tenemos Que bueno Sabemos Y Lo que han hecho Con esto es tuyo Que es un gran proyecto Que busca Comunicar derechos humanos A través De la comedia Y bueno Este es el enfoque Que ha tenido Sin Mordaza Todo este tiempo Pero bueno Los dejo Para que Vayan y vean Nuestra revista Y lean Que nos dijo Abraham Pedraza Nuevo director De Un Mundo Sin Mordaza Seguimos con nuestra Revista digital Y tenemos que La entrevista A Naira Correa Naira Correa Yo la conozco Del Movimiento Estudiantil De la Universidad Central De Venezuela Es una gran estudiante De medicina De la escuela Luis Razzetti Y bueno Le hicimos Esta entrevista Ya que Sabemos El estado En el que están Los hospitales Y la misma escuela De medicina Dentro Dentro del Campus universitario De la UCB Que bueno Tenemos el clínico Que también está En unas precarias Condiciones Y bueno Aquí en esta Entrevista Le preguntamos Sobre Cómo Ella veía Su rol De dirigente Estudiantil En este En este momento También Cuál era La situación De la escuela Luis Razzetti Y también La otra escuela De medicina La Vargas Y bueno Las condiciones En las que Un estudiante De medicina Se encuentra Entonces Con esta Crisis Que hay Actualmente De verdad Esta entrevista Es muy completa Se hicieron Muy buenas Preguntas Y Naira De verdad Es una persona Brillante Una persona Excelente Los invito A que la lean Tenemos La otra parte Que es En contacto Donde La organización Mil y un ideas Para mi país Presenta El proyecto El concurso Lírica El programa Lírica Que es un proyecto Que busca generar Interés en temas De asuntos públicos Y sociales A los jóvenes Con edades comprendidas Entre los 15 Y 29 años Utilizando la cultura De hip hop Para establecer Deliberaciones públicas En un formato De concurso De improvisación Y enfrentamientos De rap Freestyle Esto le gusta a Héctor A Héctor le gusta Bastante El rap Tenemos por otra parte Seguimos avanzando Nuestra revista A la Red Uni Más de cerca La Red Uni Busca jóvenes Voluntarios Este artículo Lo hizo Gabriela Martínez Una Más joven También Que trabaja Para la Red Uni Y bueno Nos presenta Entonces Este programa De voluntariado De profesionales Y también Estudiantes Que estén En los últimos años De carrera Especialmente De Derecho De comunicación social Bueno Se ofrecen como voluntarios Y la Red Uni Los distribuye Entonces Con organizaciones Que tengan estos fines También fines periodísticos Fines De defensa De derechos humanos Etcétera Gran labor De Red Uni La Red Universitaria Por los Derechos Humanos Y como último Ya yo les había expuesto Que era convivir Con las fake news En el programa pasado Les hablaba De que De que bueno Lo que uno tiene que hacer Es verificar la fuente Compara y verifica La información Contrasta entre medios Espera el desarrollo De la noticia Y monitorea las cuentas Oficiales Y por último Sé crítico Terminamos entonces Este vuelo resante Por la revista digital De Todos Ahora De Todos Ahora Los invito a que Lo vean En nuestra página web www.todosahora.com Nos vemos En el próximo segmento Beggy G Si tu nombre Y tu nombre Que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo Yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los trases Tampoco plancho tu ropa Si lo que estás buscando Entonces Ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero si sé verte amor Si lo que quieres es que Esté encerrada Entonces No La respuesta a tus preguntas No Que no Que no Que no Y no La respuesta a tus preguntas No Y no Y no Y no Y no Ya ya Tranquila mami Que yo estoy claro A estas cosas Que yo me lavo Mi carro Sé lo que siente Y no le de mente Yo estoy buscando Una mujer independiente Siempre quise a alguien Como Toto Que tenga fondo Y que le sobre la actitud Si estás buscando Tengo un hombre Que no Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los trastes Tampoco plencho tu ropa Si lo que estás buscando Entonces Ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero si sé verte amor Si lo que quieres es que Esté encerrada Entonces No La respuesta a tus preguntas No Que no Que no Que no Hace tiempo me lo presentí Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby Si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote Que me trae loco al loquito Oiga todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal Si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas No Que no Que no Que no Y no La respuesta a tus preguntas No Que no Que no Que no Y no Siempre insisto Pero dices No Que no Que no Que no Que no Que no Vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late Que estamos haciendo ahora Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ven bailemos en la luna En vez de perseguir Eso ya mañana es too late Ya mañana es too late Yo soy tu frío en el verano Y tu calor en el invierno Aprovecho el tiempo Que esto nunca vuelve Vuelve es el momento Eso Y sé que mañana puede ser muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien Pero qué le vamos a hacer Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Y sé que mañana puede ser muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien Pero qué le vamos a hacer Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late Si mañana es too late Que estamos haciendo ahora Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ven bailemos en la luna En vez de perseguir Eso ya mañana es too late Ya mañana es too late Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana Y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ven bailemos en la luna En vez de perseguir El sol ya mañana es too late Ya mañana es too late Si mañana es too late Que estamos haciendo ahora Si mañana es too late Jesse Joy Ya va siendo la hora Ven bailemos en la luna En vez de perseguir el sol Ya mañana es too late Ya mañana es too late Bienvenidos a este cuarto Y último segmento Del programa de hoy 23 de abril Ah, no lo había dicho Hoy es el día del libro Estoy leyendo aquí En Twitter Que es el día Del libro Bueno, imagínense Yo que estudié politología Todo lo que leí Pero bueno Aprendí a creer los libros No me gustaba mucho leer Y entré a la universidad Y de repente Bueno Ahora tengo que leer Un libro cada dos meses O cada mes Eso pasa Pero bueno Estamos en este cuarto segmento Como les había dicho Sobre Digamos a dar nuestros tips De periodismo ciudadano En nuestro programa anterior Hablamos sobre Qué era convivir Con los fake news Y en este Vamos a hablar Sobre Bueno Vamos a explicar un poco Qué es el periodismo ciudadano Un poco más a fondo Para que nuestros escuchas Entiendan bien De qué se trata esta práctica Por qué se generó El periodismo ciudadano También es importante Y también Les quisiera citar Algunos casos De periodismo ciudadano Que se han visto En el mundo Y bueno Empezamos con que El periodismo ciudadano También es denominado Como ese periodismo 2.0 Que se caracteriza Por la participación De los propios ciudadanos En el proceso de creación Y difusión De la información Aquí Son los ciudadanos Quienes Documentan Y Y también Escriben La información De lo que está sucediendo En determinado lugar A comparación A los medios tradicionales Que bueno Ustedes se acuerdan Que es aquel periodista Que va con el micrófono Que dice Tal canal de televisión Y se presenta Y luego dice Bueno vamos entonces Con el central Del noticiero Y bueno Y vamos para otro Para otra pauta Bueno no El periodismo 2.0 Periodismo ciudadano Acabó prácticamente Con eso Ahora son los ciudadanos Quienes denuncian Y también Quienes informan A otros ciudadanos Sobre lo que está sucediendo Es una manera Mucho más rápida Que los medios Los medios de comunicación Tradicionales Como les he dicho En el programa anterior Aquí no vas a esperar A que salga Último momento Como pasaba antes Que estabas viendo Un canal de televisión Y de repente Último momento Y sale la noticia Aquí es totalmente diferente Aquí se utilizan También otras herramientas Y para la difusión De toda la información Y bueno El periodismo ciudadano Es un fenómeno Alentado por la democratización De internet Los medios digitales Las redes sociales Y los entornos Colaborativos Gracias a todas Estas herramientas Los ciudadanos Esquían obstáculos Intermedios De la industria editorial Para convertirse En protagonistas De la creación Y distribución De contenidos Recuerden aquí Que bueno Los ciudadanos Ya Muchos ya tienen Teléfonos inteligentes Ya todos pueden Tomar una simple foto Montarla en twitter Y están Informando sobre Lo que está sucediendo Y lo más importante Es que Los ciudadanos Cuando vemos Un hecho Que está sucediendo En determinado lugar Sacamos nuestro teléfono Y tal vez vemos A siete personas Que están sacando Su teléfono Y están reportando Lo que está pasando Nos estamos Convirtiendo En una clase De info En un tipo De info ciudadanos Que estamos Informando a los demás Sobre lo que está Sucediendo Tenemos también Que esta democratización Del periodismo Meloinformación Supone un nuevo paradigma En el mundo periodístico Los ciudadanos periodistas Adquieren Una gran independencia Respecto a los medios De comunicación Editoriales Gabinetes de prensa Que hasta ahora Se encargaban De filtrar De la comunicación De la actualidad Y es importante También destacar Que es Por primera vez Los ciudadanos Pueden En primera persona Que quede claro De forma individual E incluso Gratuita Convertirse En canal de difusión De los hechos Más actuales De los que estábamos Hablando También Anteriormente Y es que Que bueno Si yo saco mi teléfono Y tomo una foto De algo que está pasando Soy ya un canal difusor De lo que está Sucediendo Eso se está viendo Mucho en Venezuela Se acentuó Bastante En lo que fue Las protestas Desde el 2014 Cuando Debido a la censura De los medios De comunicación En Venezuela En los medios Tradicionales El ciudadano Se puso En esta tarea De informar A los demás ciudadanos Tomando fotos Haciendo reportajes Y haciendo así Que tal vez La información Fluyera más rápido Y que los Mismos ciudadanos Estuvieran al tanto De lo que estaba Sucediendo Pero esto Esto no llega Solamente a los ciudadanos Esto llega también A otras esferas Tales como Organizaciones No gubernamentales Que se Nutren De la información De estos ciudadanos Para reportar Alguna noticia O algún hecho Que esté sucediendo En el país También Organizaciones Internacionales Yo creo que La OEA Ha podido Constatar Lo que Está pasando En Venezuela Gracias al Periodismo ciudadano Que sin duda Ha cambiado la forma De hacer noticias En Venezuela Yo diría que Las reglas Cambiaron para el periodismo Tenemos un periodismo Que está censurado El cual Es el de los medios Tradicionales Y tenemos otro En el que los ciudadanos Son partícipes Del mismo Y hacen que la información Llegue a cada rincón De Venezuela Claro Esto mediante Las nuevas tecnologías Redes sociales Etcétera Ahora los casos De periodismo ciudadano En el mundo Aquí Yo investigué Dos casos Hay uno Del periódico The Garden Donde El periódico The Garden Comenzó A explotar Este modelo De periodismo 2.0 En el año 2009 Cuando anunció El descubrimiento De ciertas anomalías En las cuentas Bancarias Del primer ministro Británico Tony Blair Ante la incapacidad Del medio Para penetrar E interpretar Los datos bancarios Pidieron ayuda A sus lectores Convocando un concurso Bajo el titular The Mystery Of Tony Blair Finances El periódico Británico No solo Estaba admitiendo Sino también Otorgando el poder De la información Directamente A los ciudadanos Aquí vimos Estamos viendo Como Como bueno Este periódico The Garden Bueno Empoderó A los ciudadanos Para que También Tuvieran Esta oportunidad De Bueno De obtener Información A través de ellos Sobre este caso Que está pasando El misterioso caso De las finanzas De Tony Blair Tenemos también Otro caso Que es El caso De Birmania Este es bien Bien bueno Un caso ejemplar De periodismo ciudadano Fue lo sucedido En Birmania En septiembre Del año 2007 En el contexto De una dictadura Totalitaria Y cerrada Al exterior del país Los monjes Budistas De Birmania Se levantaron Contra el régimen militar Los militares Birmanos Contestaron con ataques De violencia A los manifestantes Pero más allá De eso También expulsaron A todos los reporteros Del país Y prohibieron Las grabaciones De videos Si no hubiese sido Por Joshua Un joven De 27 años El mundo Nunca hubiese conocido Estos acontecimientos En directo Pero gracias a él Y su equipo De reporteros Que se dedicaron A grabar Los acontecimientos Con sus cámaras Domésticas Y a mandarlos Clandestinamente Más allá De las fronteras Del país El mundo entero Pudo presenciar Estos actos Así Recibimos Una información Que ningún Medio de comunicación Habría sido Capaz De generar Entonces vemos Como este periodismo Ciudadano Esta nueva tendencia Que ya tiene Un largo tiempo O sea Si ponemos El punto de partida El caso de Birmania Que fue de 2007 Vemos que El periodismo ciudadano Bueno Ya tiene un tiempo Asentado Y que Los ciudadanos Debido a la censura De los medios tradicionales Bueno Optan entonces Por ser ellos Los que Relaten Y difundan Las noticias Y por eso Hacen estas cosas Me parece el caso De Birmania Algo que Pudiera estar Sucediendo aquí En Venezuela Donde A los periodistas Los retienen Los detienen Los persiguen Y bueno Gracias al periodismo ciudadano Estamos Todos al tanto De lo que está Sucediendo En Venezuela Bueno Esto fue Nuestra sección De tips Sobre el periodismo ciudadano Para que Para que nos sepan Un poco Sobre Sobre esta práctica Y sobre lo que hacemos También nosotros Desde todos Ahora Donde practicamos El periodismo Ciudadano Bueno Hemos llegado Al final De nuestro programa El día De hoy En los controles Estuvo Héctor Meneses En la producción general Estuvo Justo Navarro Quien les habla Daniel Hernández Y nos vemos Nos escuchamos En la siguiente emisión De Todos Ahora en Contacto Todos los martes A las 7 pm Por www.humanoderecho.com Chao Chao Chau 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 Gracias. Gracias.